¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la historia de la clasificación en el Mundial 2010 La verdad es que estoy disfrutando muchísimo con este modo de juego, espectacular Así que bueno, ahí estáis viendo, estamos ahora en la CONCACAF, ya decimos Sudamérica en el capítulo 1 y 2 Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí Bueno, dice lo siguiente México acaba de sufrir una expulsión y los norteamericanos ya ganan por 1-0 ¿Podrá Estados Unidos acabar con su principal rival? Bueno, empezamos en el minuto 66 Victoria, tenemos 200 puntos, ganar por 3, 100 puntitos Y no encajes más goles, 100 puntitos Así que empezamos el primer desafío Ahí está, perfecto, perfecto Vale, pues... anochecer ¡Ojo! 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 ¡La falta! Todo empieza la fiesta, ¿no? ¡Madre mía! ¡La falta es aquí! Y los penaltis como que... Era muy complicado ¡Uy! ¡La gafa! ¡Mi gafa sin 4K! Bueno, a menos vamos a intentar que no nos metan... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué parada! ¡Qué buena! ¡Menos mal! ¡Uf! Vale, bien Vale ¡Uf! Vale, buena, 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 buena surfer ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Ojo! ¡Cutamos! ¡Ay! Pensaba que iba... que iba adentro Bueno, ahora sí, en la oportunidad de las gafas en 4K Último minuto ¡Qué buena pinta! ¡Ja, ja! ¡Oh! Vale, va nuestro, va nuestro Venga, vamos, 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 vamos Pero no apoya nadie, tío ¿No viene nadie o qué? ¡Toma! ¡Chuta! ¡Madre mía, por favor! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Dónde vas? ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Buena! ¡Ay! ¡Adeje pasar ahí! ¡Para hacer ahí un engaño! ¡Pero vale! ¡Ganamos el partido, tío! ¡No hemos encajado ningún gol! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Entonces! ¡Vamos a ver! Los últimos minutos estaba ahí cagadillo, eh Ganar por 3 Bueno, tener que meter 2 goles Pero bueno Ahí tenemos 200 puntos Y 100 puntitos No encajes más goles Así que bueno Tenemos ahí 1500 puntos En total Vale, vamos bien Vamos bien, vamos bien Bueno, chavales Pues ahí tenemos el siguiente desafío Vamos ahí Empate a 1 Contra Estados Unidos Y bueno Dice lo siguiente Tras un comienzo horrible De la ronda final Una selección mexicana Que estrena Entrenador Debe ganar Para conservar La esperanza De clasificarse Para la Copa Mundial 2010 Y bueno Tenemos la victoria 200 puntos No encajes más goles 100 Y gana por 200 puntitos Así que venga Vamos al partido Ahí está Perfectísimo Perfectísimo Y Perfectísimo Un día soleado Como este Vamos a intentar Pues cumplir Todos los objetivos Que sería lo suyo Vale Bien No, 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 no Ay, qué buena Por favor Vámonos Pasamos Toma Chutamos Vale Buena, buena, buena Buena, buena Buena jugada ahí ¿Qué centro es bueno? Está Vale, no están fuera de juego Centramos Madre mía ¿Qué es eso? Por favor Se cae a centro Venga, va No pasa nada Vamos bien, vamos bien No tenemos tiempo Para poder ganar Por dos Como está presionando Estados Unidos, eh Es lo que me encanta De estos Desafíos O de la CPU También De estos maravillosos Juegos Que te jugaba Diferente Dependiendo De cómo iba La situación Ahí vamos Chutamos ¡Hala! Vale, bien, bien Estamos ahí intentando La full, eh De cabeza ¡Vamos! ¡Penalti! ¡Fue penalti, tío! ¡Madre mía! Esto está mañado Macho Quítalo ya, ¿no? La defensa Siempre tiene Las de ganar Con esos centros Están fuera de juego Telita, eh Telita Macho Y un gol, eh Bravola Bueno, final del partido Ya ves tú 100 puntitos Eso no es nada Bueno, vamos a ver El siguiente El Salvador Contra Honduras A ver Dice lo siguiente Honduras Necesita Una victoria Para tener Buenas opciones Para clasificarse Directamente Para la Copa Mundial FIFA 2010 Cualquier otro resultado Les llevaría A la repesca Así que bueno Tenemos la victoria 200 Gana por 2 100 puntitos Y no encajes Más goles 100 puntitos Así que Bueno Vamos a intentar De nuevo Se ve complicadísimo Este con Cacap Vale, momento Lo he puesto bien Vale 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 Ahí está De noche Bueno, eh Hemos empezado Regulero Tirando a mal Con la con Cacap Me encanta Como luce de noche Esto, eh Es una pasada Gira, gira Ay Pesa Chutar ahí Desde la frontal Venga Vamos 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 No podía fallar No podía fallar Y ahí está Uff Vale Bien, bien, bien 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 Vale 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 Para ti Surfer Gracias Gracias Guapo Bueno Pues ahí está 1-0 Vale Perfecto 1-0-1 Espérate Esto no ha acabado Buena Buena Ay Que se nos va Vale Venga Con tranquilidad Muy bien Surfe Muy bien Ahí Sí, señor Toma Ojo Que jugador Que me he marcado Que buena Que buena Vale Bien 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 Sí Que jugador Fijaos Increíble Cuantos toques Hemos dado Unos cuantos Cuantos toques Madre mía Que grande Y que esperar De sus compañeros Venga Vale Recuperamos Guay 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 Vamos a cambiar De juego Yepa Como para ti 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 Bueno Vámonos Ahí Se anticipó Vamos Toma Uff No están fuera de juego ¿No? Madre mía Chaval Que grandeza Humana Tío Uff Que jugadón Buah Que golazo Tío No me lo esperaba ¿Eh? Ay Que lástima Ahí ¿Eh? Buah Que baila Imparable Tío Le venía ahí Bueno Al final No se ha metido Un gol Ay Lástima Vale Me lo ha pitado ya ¿No? Cuidado 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 Surfer Madre mía Bueno Pues esto se acaba Vale Bien 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 Ahí está Pues ganamos el partido Me he relajado un poquito al final Qué lástima Lo del encaje Más goles Ay Pero bueno 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 pues ahí estáis viendo el siguiente desafío Estados Unidos contra Costa Rica Pero esto lo dejaremos para el siguiente vídeo del canal Nos falta este desafío Este y este Vale nos quedan tres Perfecto Así que bueno chavales Pues nada Hemos empezado regulero Pero la verdad que este desafío nos ha ido bastante bien Ahí con Honduras que ha jugado bastante bien la verdad Así que bueno pues hasta aquí este tercer capítulo De historias de la clasificación Y bueno chavales pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo del canal Un saludo